La Frontera del Norte La Frontera del Norte La Frontera del Norte Es que me vio fuerte de brazo, ancho de espaldas, amplio de pecho Pues no me cargó de bultos, hombre ¿A qué mujer tan chivera? Y yo de acomedido ayudándole con los belices Al llegar a la aduana me dices de la cachucha ¿Qué llevas ahí? ¿Qué llevas ahí? Pues pura cosa permitida Llevo comida ¡Mentira! Llevas contrabando en géneros ¡Qué sopor y qué mochorno! Empecé a pasar aceite, raza Sude y sude de pura vergüenza Antes iba al otro lado Escondido de la gente Pues pasaba de mojado Ahora tengo mis papeles Y ya estoy dentro de la ley Tomo whisky o la tequila Hasta medio del highway En eso llega el yerife Un pelado que me saca como tres metros más de alto Una especie de Gary Cooper injertado De Huele López Y Barron Caster Y luego, luego nos vimos cara a cara Bueno, eso de cara a cara es un decir Lo más que le alcancé a ver fue la hebilla del pantalón ¡Ah, animalón, toscón! Pero muy atento Hablándome en español Y yo de afrentoso Afrentoso Queriendo hablar inglés, hombre Pues fue más o menos así como llegó el sheriff ¡Ey tú, mexicano! ¡Tú eres mojado! ¡Wait a moment, güero! ¡Wait a moment! I am working here In the Piscas In the Betabel And Andy Los Arroces I got a papers I got a papers This is my picture ¿Cuánto bigotón That is my picture? Bueno, sí Pero tú estás comando Because I have money And with the money Dancing the dog Con dinero baila el perro Échate un trago No te vas, diokis No vayas a hablar más de la raza Oh, no Otro vez será Otro vez será Well, I wait for you Oh, you wait for me Mejor you wait ¡Hey, hey! Y yo les digo a mis amigos Cuando vayan a las piscas No se dejen engañar Con los güeros ganen lana Pero no la han de gastar Vénganse pa' la frontera Donde se iban a gozar ¡Ajú! 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 Gracias.